Hola a todos, saludos a la comunidad sorda de Bogotá. ¿Ya se inscribieron para asistir a nuestra audiencia pública de rendición de cuentas? Nos encantaría contar con la asistencia de todos. Recuerden que se realizará el próximo jueves 10 de agosto en el salón principal de la nueva sede de la entidad, ubicada en la carrera 89A, número 64C30. Alamos Zona Industrial, en Bogotá, Distrito Capital. El ingreso será desde las 9 de la mañana. Si aún no se han inscrito, háganlo de inmediato en el siguiente link. Recuerda, solamente hasta el 4 de agosto de 2017 se recibirán inscripciones. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!